Son presentados por Banco G&T Continental, ahorra o nunca. Desde el bello paisaje de Santiago Zacatepeques, celebramos sus tradiciones y costumbres en nuestra emisión de hoy. Cargados de tradición y recuerdos, miles de guatemaltecos viajan al interior a visitar a familiares difuntos. Mercados abarrotados, familias se preparan para degustar el tradicional y delicioso fiambre. Misterio y terror, hoy es noche de Halloween, celebración genera controversia. Ni una lágrima, ni una flor, fosas de enterrados como XX en cementerio, la verbena seguirán olvidadas en Día de Todos los Santos. Tras revuelta popular, presidente de Burkina Faso renunció al cargo. Y en el deporte, este fin de semana, se realiza la jornada 16 del fútbol de Liga Primera División.